¿Qué misterio es todo el amor, eh? ¿Viste? En la ecuación del amor, lo más importante que hay en la vida, la salud y el amor, ¿o no? Sí. ¿Y el amor? Sí, el amor es imprescindible, puede ser frío. Puede ser caliente. Sí. Y vos sabés que uno nace, ¿no? Y muchas veces no elige a dónde nace él. Y de repente empieza el amor de madre, el amor de hermano, después viene el amor de amigo, y después viene el amor de novio, y después te casás, y después, bueno, el amor se transforma. A las veces no se ríe. Pero bueno, vos qué oscuro, nos faltan algunos comensales que quisiera que también participen de este tema del amor. ¿Dónde están nuestros compañeros que tenían que hablar del amor? Porque acá está Luz, pero nos está faltando gente, digamos. Bueno, hola, hola, ahí vienen, ahí vienen, mirá. Qué linda pared. ¡Aplausos! Sí. Muy bien. Y díganmelo ustedes, Maxi, ¿qué opinan del famoso amor? ¡Ay, del amor! ¡Ay, del amor! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Sí, de amigos! ¡Qué bello! ¡De amigos! ¿De amigos? ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué guay! ¿Y vos qué opinás? Porque yo los veo que son muy buenos amigos. ¡Ah, qué amigos! Bueno, pero no es fácil, no es fácil. ¿Vos qué opinás? Yo creo que el amor genera distintas sensaciones químicas en nuestro cerebro. Pero es que bien lo que definió, para algo tan simple, lo definió como una forma compuesta. Pero bueno, ¿y vos, Marto? Y yo pienso que el amor es como en las pelis, que, no sé, se dan meses abajo de la lluvia, de la mirada, 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 pero claramente con alguien que querés, ¿no? Claro, exactamente. No, ahora vos tendrías que demostrar, Maxi, de alguna forma, tus dotes. Para, claro, ¿entendés? Yo creo que nosotros tendríamos que irnos y dejarlo a Maxi demostrar su dote en amor. ¿Qué opinás, Maru? Claro, lo dejamos y que muestre. Bueno, vos vos qué opinás. Bueno, vamos, lo dejamos a Maxi. Chao, Maxi, chao. ¡Ari, bro! ¡Pues está! ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo que es mi amor! ¡Qué lindo! ¡Ay, mi amor! 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 ¡Vamos! 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 ¡No te realized! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, 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 hola! Bueno, Maci, Maci, te felicito, Maci, el Ben Malone quiere mostrar su don, que la verdad es que baila bien, pero ahora viene algo maravilloso, porque esta chica baila muy bien, le digo yo que yo estuve bueno, así que ahora van a hacer un pequeño paso de burlesque que les va a encantar, así que chicas, por favor, pasen. Gracias.